Yo sé que estás horny, vamos a montar una peli porny Si estás moviendo el culo yo sé que tú lo haces porny Vámonos a una suite mami que te voy a forny, forny, forny caro Dale, móntate en el car, solo mama no me la vaya a mascar Si lo mueves rico te llevo para madagascar Me la paras, soy la para, así que ponte a bellackear Que yo ando con el futuro y de seguro voy a singar Va a singar, va a singar porque te gusta el avatar Ahora estás soltera, lo que quieres bellackear Si tú eres de los míos yo te digo mi carnal Ustedes no me llegan así que cambian de carnal Ella está soltera, el novio lo dejó Despegan los pueblos pero nunca se quejó Cogió paladico, se desacató Los fly de Atradeji, botella y explotó Ella está soltera, el novio lo dejó Despegan los pueblos pero nunca se quejó Cogió paladico, se desacató Los fly de Atradeji, botella y explotó El ex está pelado, ella tiene blush Wiki, Peppa, Jody, Kush El ex está pelado, ella tiene blush Wiki, Peppa, Jody, Kush El ex está pelado, Peppa, Pem, Peppa, Pem, Peppa, Pem El ex está pelado, Peppa, Pem, Peppa, Pem, Peppa, Jody, Kush No te lo meto sin condón, se me pegan por el brillo del cordón Wow, wow, tengo Howard en London, don, don, don Dale don que tú tienes el don Todo lo que tú quieras Dinero, dinero, yo te lleno la cartera Si tú me vieras de una vez te desespera Él es de tu pololo, todavía con la pera Y era Con la pera Y era Con la pera Ella está soltera, el novio lo dejó Despegan los pueblos pero nunca se quejó Cogió paladico, se desacató Los fly de Atradeji, botella y explotó Ella está soltera, el novio lo dejó Despegan los pueblos pero nunca se quejó Cogió paladico, se desacató Los fly de Atradeji, botella y explotó El ex está pelado, ella tiene flush Wickey, Peppa, Jody, Kush El ex está pelado, ella tiene flush Wickey, Peppa, Jody, Kush El ex está pelado, Peppa, Pem, Peppa, Pem, Peppa, Pem El ex está pelado, Peppa, Pem, Peppa, Jody, Kush Basinga, basinga porque te gusta el avatar Ahora está soltera, lo que quiere es bellaquear Si tú eres de los míos yo te digo mi canal Ustedes no me llegan así que cambian de canal El ex está pelado, Peppa, Pem, Peppa, Pem, Peppa, Pem El ex está pelado, Peppa, Pem, Peppa, Jody, Kush Yo soy el futuro fuera de órbita Harry Nach, yeah Harry Nach Futuro fuera de órbita Chile pa' New York, de New York pa' Chile Easy Que lo que Esto lo hicimos curado Al lado De que está al mi lado Estaba envuelto en fuego Estaba envuelto en llamas El que me toca se quema Brrra, nebrrra, pene Brrra, rra Multiverso Studio Chris J Que lo que Avatar Record Llegaron los Avatar Nos estamos quedando con Tokio, China y Japón Chau, Chau, Chau Chau, Chau Chau, Chau 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 Gracias por ver el video.